Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Además, yo quería ir a meterme en problemas. ¿Quién quita y me logro? No, no, no. Pero todavía no se mete en problemas. Métese en problemas después de que sale de Tu Cara Me Suena. Porque si no... Ah, es cierto. Que todavía no lo han llamado. Todavía no lo han llamado. Porque cuando llamen a Medina, De Tu Cara Me Suena, cuando ya eso se dé. Entonces no podemos volver a mencionar el tema. No podemos hablar de Telectica. No podemos hablar del tema. No, pero es que cuando te llaman de Tu Cara Me Suena, No puedes decir que te llamaron. Hasta que ya ellos lo liberen. O sea, parte del contrato es que no puedes decir. Uy, qué misterioso. De ahí, es parte del contrato, ma. Es como que... Porque como eso va como una semana antes o dos semanas antes, Entonces no anuncian a los concursantes Hasta que ya grabaron el primer capítulo. ¿Quiénes serían los otros concursantes? Ma, ya te dije que posiblemente van a ser... ¿Quiénes dijimos? Es que ya se acabaron la lista de farándula, ma. No, pero es que posiblemente... Cristiana Nazar va a salir ahí. Posiblemente va a ser Cristiana Nazar, Este huevón Brandon Toruño. Brandon Toruño. Me ponen en un mismo lugar con Brandon Toruño Y hay violencia física. Ma, ya no hay famosos de ese... Vos sos famoso, escala Brandon Toruño. O sea, vos sos más famoso, pero... Uy, qué honor. Pero esa es la escala, digamos. Es que no estoy hablando de talento, No estoy hablando de talento. No estoy hablando de gracia. No estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de la fama. O sea, estoy hablando del grado de fama. Sí, sí, la fama y la no fortuna. Exactamente. No estoy hablando de nada que tenga que ver con... No, nada. Solo fama. El escala de fama. Famoso Brandon Toruño. Yo soy famoso tipo... A ver, soy famoso... A ver quién. Yo soy famoso, escala puta. Eloy Mora, no, menos. Muchísimo menos. Pegando porte y la vara, el ma ese. Yo soy famoso pegando porte y la vara. El ma de pegando porte y la vara. No, pegando porte y la vara es muy famoso. Vamos a ver, menos. Sí, porque él vendió más camisetas. Menos, menos. Yo soy famoso grado René Montiel. No, soy menos famoso todavía. Ah, no, René Montiel... Bueno, si le preguntas a René Montiel, él es más famoso que Jesucristo. No, 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 totalmente. Pero... Pero... El ma de pegando porte y la vara es muy famoso. Ay, yo diría que... Grado... Jack Zagot, no. Muy famoso. Este... Algún... Presente... Yo soy famoso... No, es Dudley... Dudley Bejarán. ¿Vos sos famoso René Barbosa? René Barbosa... Yo soy famoso... No, es que René Barbosa salió en... Pero René Barbosa también es famoso por escándalos. Sí. Ah, no, pero René Barbosa tenía la obra de teatro en la que salía chingo. Sí. Sí, yo soy famoso... Álvaro Marenco. Álvaro Marenco, ok. Álvaro Marenco. ¿Ustedes saben quién es Álvaro Marenco? Ok, sí, sí, no, sí. Es famoso Álvaro Marenco. Soy famoso Álvaro Marenco. Es como... Un 30% de la gente sabe más o menos quién es. De cada 10 saben 3. Exactamente. Ese es el nivel como de fama. Sí, esa es la clave. Uno agarra a 10 personas, les pregunta cuántos saben quién es uno y uno saca el nivel de fama de ahí. Exactamente. Qué triste. Entonces yo soy famoso hablando un toruño. Vos sos famoso hablando un toruño. Guau. Qué puta, espero hablar mejor inglés que él si me toca cantar algo en inglés. Bueno, este, ¿qué te parece si pasamos a la paja... a la paja pregunta? ¿Hacemos preguntas? Sí. La paja... La paja... Paja... Paja. Pregunta. Pregunta. Gabo Vargas nos dice... Tengo una pregunta que dividirá a las masas más de lo que está Estados Unidos entre demócratas, republicanos y trompistas. Una pregunta que puede significar el fin de la paja nocturna. Marrón o café. ¿Cuál es el término correcto? Él piensa que es una preguntototota, pero no lo es, porque digamos, es muy fácil la pregunta. O sea, obviamente es café, porque usted no va a llegar a un Starbucks y le va a decir déme un marrón con leche. ¿Qué le da al maestro de Starbucks si usted pide un marrón con leche, mai? El maestro dice que eres un pedazo de mierda. Pero el café es negro. Pero es café. Pero el café es negro. Le echas leche y se pone café. Sí, pero marrón o café es la pregunta. Sí, pero es que estamos hablando del color, porque aquí él le está preguntando por el color. Él dice marrón o café. Ok, ok. Yo creo que eso es lo que él quiere. Él quiere dividir a las masas porque él dice por qué se le dice al café café cuando no es café. Cuando es negro. Yo hago café y es negro. Eso es mentira. Esto es negro, mai. El café no es de este color, mai. Entonces, ¿cómo es el café? El café es un tono muchísimo más oscuro de café. Pero no es café. Es un castaño oscuro. O sea, el café no es color café. El café es color rojo cuando está en fruto. Pero cuando lo tuestan es café. ¿Tuestan o tostan? Tuestan, creo que es. Cuando lo tuestan es color café. Cuando lo tuestan es cafecito. Como cafecito, como... Sí, cuando ya está el granito tostadito. Sí, pero digamos, usted agarra esa vara y le pone un pantón, le toma una foto y busca el pantón en Photoshop. ¿Y por qué ahí cuando lo tenemos molido? Ahí tengo yo un tarro, ¿lo ves? ¿Y es completamente negro cuando está hecho molido? No, mai. Usted le toma una foto a eso y con el tintero de Photoshop revisa y va a estar en la zona de los cafés. Aunque se vea de casi negro. Pero... Y el mai está hablando del color café. O sea, entonces se ve color marrón oscuro. O sea, uno debería decir el café es marrón. Ajá. No decir el café es café. Porque entonces... El café es café. ¿Cómo queda cuando digo deme un café negro? Ahora, si usted va a México, digamos, o a Chile y usted pide y usted dice, eso es color café. La gente le dice... Es este idiota. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, cabrón? Si las semillas de café son rojas. ¿Qué pasa, güey? Esto es marrón. Ajá. Marrón. A mí me gusta la palabra marrón. Marrón es una buena palabra, pero... Yo creo que el color se le puede decir café o se le puede decir marrón. Los lápices de color, cuando traen los colores, ¿qué dice? ¿Café o dice marrón? Creo que la gente tiene la tendencia... ¿Ustedes qué han visto? Es que la gente tiene la tendencia a... Ahí quedó registrado, pero de este lado. Cuando fui al baño. Yo. Sí, sí, sí. Pasó por... ¿Qué te pasa? Sí, sí. El marrón es como un café, pero más rojizo. Normalmente la gente relaciona acá el marrón como con un café más rojizo. Pero usted le dice a alguien, digamos, usted va al mercado y le dice, déme esa fruta de color marrón a un señor del mercado y le dice, no sea payaso, eso es café. Sí, pero... Entonces, ¿qué es marrón? Definamos entonces qué es el marrón. Marrón es el color, lo que pasa es que no le decimos marrón. Entonces, lo que está preguntando aquí es, ¿qué es lo correcto de decir? Marrón o café, ¿cuál es el término correcto? ¿Qué pasa si yo... Es que depende. Yo ya no quiero decir blanco, yo quiero decir coco. ¿Por qué? Porque me gusta cuando uno parte un coco y el coco es blanquito por dentro. Entonces, de color coco. Pero el coco por fuera es café. Exacto, pero yo digo que es que yo quiero relacionarlo con la parte de adentro del coco. Entonces, quiero pintar la pared de coco. Y el jugo de coco, que le dicen erróneamente leche de coco, porque usted no ordeña un coco para obtenerlo. Usted rompe un coco y le saca el jugo, el jugo de coco. Porque el coco no tiene tetas. Porque el coco no tiene tetas, no tiene pezones. Entonces, usted le saca el jugo al coco y el jugo del coco no es café. El jugo del coco es blanco. Y el coco da miedo. Porque es el coco. A mí me da miedo la leche de coco. Porque viene el coco y te comerá. Mi hermana, que es súper chancleta, me regaló una cosa que parece un frasquito con algo que parece wheat, pero no es wheat. Que son como un montón de... Que es como una especie de granola. Entonces, lleva como chocolate, como cacao. Pero en tiritas del cacao que es amargo. Entonces, me dice... Me dice, esto es para la energía. Esto es cacao que da energía. Y coco. Y yo, ah, cacao que da energía. Y el coco que da miedo. ¡Ay, qué linda! Sacó un chistecito. Miedo. Entonces, cuando te comece eso, te da energía y miedo al mismo tiempo. Te da energía y miedo. O sea, usted está como... Tengo cierta energía. Estoy con un cuersón, pero me ha... Puedo salir a correr, pero con mucho miedo. Anda con mucha energía, pero todo el rato es... Exactamente. O seguro es para correr muy rápido. O cuando está teniendo sexo, usted está ahí con un cuersón, ahí, pero está cagado de miedo. Ajá. Usted sabe coger con miedo. ¡Uy, eso es eso! ¡No, no, no! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Uy, qué rico! ¡Uy, pero qué rico eso! ¡Que no sea tan rico mejor! ¡No, no, no! ¡Pare, pare, pare! Pero con energía. Bueno, el término correcto, ¿cuál es? No sé. Cualquiera de los dos. O sea, usted use el que se sienta más cómodo, amigo. O sea, aquí no hay... Aquí es la vara relax. Yo es que yo me niego a hablar demasiado de los colores porque es demasiado gay y yo quiero mantener mi estructura de heterosexual macho alfa. Sí, exacto. Y nosotros es blanco, negro, rojo, azul, gris. Exacto. Sí, sí. Ya cuando ya empiezan los... Eso es un problema si usted es decorador de interiores. O decorador de interiores. Y gay. O vegano o alguna vara así. Sí, sí, sí. Esas cosas, ¿verdad? Pero a mí ya me ponen a decir, sí, es un verde musgo boñiga tirando a grisáceo. No, no, no. Ya me perdió. Ya me perdió. Sí, no, no sé. O sea, vas a tener que mostrarme. El único verde que conozco yo es el verde de la cancha del Estadio Nacional, papá. Correcto. ¡Uh, cele, uh! Una vara así, ya, macho. Macho alfa. Lo único que yo tengo que opinar para los colores es que yo creo, creo, lo que sí creo es que el lápiz de color piel es el más racista de todos los hijueputas lápices de color. ¡Ay, qué hijos de puta que le digan color piel! Es cierto. ¡Mae! ¿La piel de quién? Es así, güey. La mía no es así. ¿Quién sacó ese cálculo? La mía es como anaranjada verdosa, mae. Sí, la suya dice, necesito sol y vitamina E. Color piel. Ajá. Pásenme el color piel. ¡Fuck you! La mía dice, relájese. ¿Veá? O revísese la presión. Revísese la presión. Ajá, ajá. Hay tantos tonos, mae. O sea, uno... Y uno ni siquiera usa el color piel para sacar color piel cuando hace un dibujo. No, 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 no. Uno cuando era chiquitito uno decía ahí, será el rosadito, el color piel. Es el rosadito. Y uno agarraba el hijo de puta rosadito y terminaba siendo una persona toda rosada. Pintaba a las personas rosadas, pálido, mae. Sí, 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 mi hija. ¿Qué hago? Y cuando había rosado, nunca te tocó que no haya rosado y entonces tenías que pintar con fusia. A mí me regañó una vez mi profesora de la escuela porque me puso a hacer un dibujo. Qué era lo más parecido a rosado. Y yo agarré y lo que hice fue pintar de amarillo a una persona, a un cuerpo humano. Sí, lo cagaban a uno las abuelas. Le decían, ¿qué le pasó a ese? Se le jodió el hígado. Sí, no, a mí me cagaron porque dijeron que había sido como racista por los chinos. ¿En serio? De que amarillo. Yo nunca he visto ningún asiático amarillo y no sé dónde salió esa vara. Los hielos. Yo por eso no dibujaba gente, dibujaba dinosaurios matándose entre ellos. No, yo me harté, yo nunca aprendí a dibujar por eso. Yo después de eso que he traumatizado nunca aprendí a dibujar nada. Hijo de puta. Ve lo que causa Gabo Vargas con su situación de los colores. ¿Cuál es el color correcto? Hijo de puta, ya me trajo una bronca, me trajo un trauma, hijo de puta, de recordar de la infancia. Sáquen, pregúntele a Glide en Carepicha. No, mentira, mentira. Muchas gracias por su pregunta. Master Palette. Master Palette. Acompáñanos este y todos los sábados a las 8 de la noche en una emisión en vivo de La Paja Nocturna. Interactúa con nosotros y disfruta de contenido exclusivo que nunca verá la luz pública. Nos morimos de ganas de volver a hacer el show con público en vivo, de saludarnos, de abrazarnos, de tocarnos, de olernos. Pero mientras tengamos esta pandemia y logremos controlarla, seguimos en formato online. Estamos vía Zoom todos los sábados con un costo de ingreso de 2.000 colones, los cuales nos ayudan a solventar costos de producción, vicios y adicciones sexuales. Pajeros internacionales también aceptamos depósito vía PayPal. Para más información sobre futuras grabaciones visita lapajanocturna.com barra inclinada eventos y échale un ojo a la lista de eventos programados para que así seas parte de la experiencia única y repetible de ser parte de la audiencia virtual en vivo. La Paja Nocturna.com barra inclinada eventos. Maes, todo bien. Después de tantos mensajes ignorados, vengo con una pregunta que realmente me interesa. ¿Le ignoramos mensajes a Pepino? Dice que ha escrito otras veces y que se le ha ignorado, pero la verdad es que yo dije, mejor respondamosle esta porque luego va a quedar que en La Paja ignoramos al Pepino. Y eso nos puede dar una reputación de xenofóbicos, homofóbicos, no sé, pero fóbicos de algo. Pepinofóbicos. Exacto, entonces mejor responderlo. Dice, ¿de dónde viene la palabra pica pollo? ¿Acaso los pollos son tan altos para picar ruedos altos? Espero su respuesta y saludos. Los amo. Emoji de corazoncito. Ok. Nosotros también, pepino. Nosotros también te queremos. Esta es una pregunta. Ah, bueno, este, pica pollo. Entonces, pica pollo, para quedar claros, trata de cuando el pantalón, cuando, cuando, a ver, cuando de pie, el ruedo del pantalón no te cubre que la, el talón de Aquiles. Es que eso es un debate inacabable, porque, porque, ¿cómo definimos qué es pica pollo y qué es correcto? Pica pollo normalmente es lo incorrecto de un ruedo. Lo incorrecto de un ruedo. Entonces, el ruedo se usa más alto y en determinado tiempo se usa más bajo. Por eso, varía. Ajá. Es muy difícil de, por eso te digo que la pregunta de pepino es estupenda, porque es una pregunta que ha dividido generaciones y civilizaciones, y existe la idea de que probablemente civilizaciones antiguas como las mayas, Andinas, el imperio bizantino se hayan visto extintos por discutir un tema como el de, el largo del ruedo de un pantalón y si es pica pollo o no. Sí, 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 sí. Bueno, pero entonces, suponiendo que efectivamente es un ruedo de pantalón inapropiado, ¿por qué carajos se le dice pica pollo? Pica pollo. Pica pollo, o sea, lo que creo que es lo que está preguntando, ¿de dónde viene la palabra pica pollo? ¿Por qué pica pollo? Es un término, pica pollo era un término del campo que los citadinos no entendemos por ignorantes, que decía que anda el pantalón tan corto del ruedo que lo persiguen los pollos y lo pican las gallinas. Lo pican en los tobillos. En las tobillos, en esta zona, exacto. ¿Por qué las gallinas lo pican, los pollos lo pican a uno en los tobillos? Porque usted lo persigue en los pollos. O sea, si usted va con los tobillos expuestos, lo persigue un pollo y lo pica. Lo cual me pone a pensar, ¿pero por qué entonces me ataca un pollo? ¿Qué hice yo para que el pollo me persiga? Bueno, comer pollo. Bueno, eso es una buena razón, pero yo creo que es que a los pollos les molestan los ruedos muy cortos. Ah, eso lo explica. Exacto. Eso lo explica. Y por eso se llama pica pollo. Y viene pica pollos. El pollo se pica también, el pollo a sí mismo se molesta. Se pica, ajá. Se pica, se molesta. Y procede a picar en los tobillos de la persona que tiene el ruedo demasiado alto. Existe un pique antes del pique. ¿Me piqué? Ajá. Y eso hace que vaya a picar. A picar. Me piqué y por eso pico. Pica pollos. Obviamente, pues, ha evolucionado la civilización y ahora ya pica pollos, ya pasa por no inclusivo. Y es recomendable que se le diga, porque alguien dijo, y también hay pollas. Ajá. Podría ser pica pollas. Pica pollas. Pero ahí entraron las feministas a decir que podía ser ahí medio ofensivo hacia las pollas también. Ajá. Los españoles entraron a decir, hey, coño, que lo que estáis diciendo es otra cosa en otro contexto acá. Ajá, ajá. Entonces, había un debate sobre cómo se le debe decir. Solo se usa pica pollos, solo se usa aquí en Costa Rica, ¿será? Yo no sé qué tanto se les dirá en otros lados. Pero yo tengo una teoría de la medida de ruedos. Ajá. Nosotros tenemos ruedo largo cuando es el pantalón recién comprado y no le has hecho ruedo de nada, que es larguísimo, ¿verdad? Sí. Y te cubre hasta los pies, ¿verdad? Ajá, ajá. Luego viene el ruedo considerado normal. Ajá. Luego viene el ruedo que está corto, pero no pica pollos, es corto. 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 Que creo que así se está usando estos últimos años. Es el trending ahora. El trending es ese. De ahí brincamos a pica pollos. Ajá. De ahí, cuando sube, sube, ahí es donde viene el problema. ¿En qué momento pasa de pica pollos a mangano? A mangano. Agárramela con la mano. Ajá. Ajá. En fin. Entonces. Pataloneta. De mangano, ¿cómo se brinca a chavito? Que esto es un término mexicano. Chavito. Chavito es por el chavo del ocho, que era un poco más largo también. Pero, pero, hay, pero realmente existe, bueno. Sí, sí, está el chavito. O sea, yo he visto ese tipo de corte de pantalones en mujeres. Chavito. Que dejan ver la pantorrilla, pero. Pesquero. Ajá. Mangano. Luego sigue ya lo que era en su momento considerado bermuda. Ajá. De bermuda brincamos a pantaloneta. Ajá. De pantaloneta pasamos a short. Ajá. Años 70s, en promedio, ¿verdad? Short de corredor, ¿verdad? De short brincamos a puti short. A puti short, ajá. Y de puti short brincamos a cachetero. Ajá. Vea cómo va subiendo el ruedo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y finalmente terminamos en tanga. Ajá. Es básicamente el ruedo que va subiendo y subiendo y subiendo. Un ruedo es un, una tanga es un pica pollo extremo. Es un pica pollo extremísimo. Ve vos. Esa es mi teoría. Mi teoría es de que de la tanga a pantalón. Ajá. Es, es este, es básicamente ruedos que van subiendo y subiendo y que van quitando tela. Sí, 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 sí. ¿El boxer? Suena, suena completamente lógico. ¿El boxer? ¿El boxer está en la categoría intermedia? Que no, no es una categoría propia, pero boxer puede estar o entre, o entre short o bermuda, dependiendo de. Ajá. Y pregunta, Steph, que, que el hilo, el hilo se usa para hacer el ruedo. Es que, ah, 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 exacto, el, el hilo es con el que se hace el ruedo. Entonces, realmente la tanga, yo, yo dije tanga, no hilo por una razón. Ajá. La, 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 la zunga, ¿qué es? La, 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 la zunga es la, 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 en Argentina se le decía así a las, a las, a los espido, las tangas esas coloridas de los ochentas que se ponían los maes. La, la, los espido, los, el calzoncillo, los, 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 el que le dicen calzoncillo. ¿Vos te acuerdas los tangudos de ojo de agua? Sí. Que era una asquerosidad, unos mastos peludos con unas tangas fosforescentes y llegaban a bañarse todos sus culturales porque se sentían dioses griegos, los maes, ahí, en las piscinas de ojo de agua. Sí. Embarrados de aceite y los putas se mandaban así a la piscina llena de aceite y dejaban un hijo de puta arcoiris de colores, ¿verdad? Porque el aceite se mezclaba con el agua, era una asquerosidad. Que los tangudos de ojo de agua eran clásicos. Sí. Nosotros les decíamos Mitch, por Mitch Buchanan, de Baywatch. Entonces decía, vea, ahí viene un Mitch. Ah. Ajá. Que era David Hasselhoff. 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 Y todos los demás, sí, pero le decíamos los tangudos. Está, está, qué imagen más espantosa. Entonces, el hilo es prácticamente el ruedo. Es el ruedo. El ruedo. Te estás poniendo un ruedo. Ok, está bien. Exacto, un ruedo. Pero no, no, digamos, la tanga sería el último, el último ruedo. La tanga es el último gran ruedo. El último gran ruedo. Que se le puede hacer a un pantalón, que antes era pantalón, pero que fue perdiendo tela. Ok, entonces, si, si usted va en tanga y pasa la par de pollos, definitivamente lo pican. Pollos, humanos, yo. Ahí la quiere picar todo el mundo, digamos. Ahí no solamente los pollos, ¿verdad? Sobre todo las pollas. ¡Eh! Espero que te hayamos respondido la pregunta y esperamos que tengas bien los ruedos, este, pepino. El ruedo de pepino. El ruedo del pepino. ¡Eh, eh, eh! No, esos son... Ya ustedes tienen esa imagen, no se la pueden borrar. El ruedo del pepino, ya. El ruedo del pepino. El ruedo del pepino.